Detención de militares presuntamente implicados en una red internacional de tráfico de migrantes en Colombia. Dentro de ese grupo de 24 capturados están 5 tripulantes activos de la Armada de Colombia, uno oficial y cuatro oficiales que se habían prestado para ser parte de esta red. Según la investigación, los uniformados vinculados están señalados de omitir controles y de informar a los coyotes o traficantes sobre la ubicación de naves en patrullaje para facilitar el tránsito de las embarcaciones. Un funcionario de migración es investigado por sellar pasaportes de extranjeros a cambio de dinero en un puesto de control cercano a la selva del Darién. Las detenciones tuvieron lugar en ocho ciudades de Colombia. Donde se logra la desarticulación de una organización delincuencial denominada la Agencia. Esta organización delincuencial lo que hacía era gestionar a ciudadanos tanto colombianos como extranjeros, obviamente su salida irregular del país a países como Estados Unidos, Canadá y Australia. La red ofrecía una ruta en lancha desde la caribeña isla de San Andrés, cercana a Nicaragua. Se trata de una ruta reciente y más costosa que les evita atravesar Panamá y Costa Rica. En Colombia, el tráfico de migrantes tiene una pena de hasta 12 años de cárcel.